Tu sabes que te amo Has dejado destrozada y con miedo De volverme a enamorar Con lo que tú me has hecho He intentado de mil formas olvidarte Pero cada que lo intento Si me vienen los recuerdos De cuando fuimos felices Y salíamos por las tardes ¿Cómo olvidarte? Por favor que alguien me diga Para no pensarte Y ya no sentir heridas que me dejaste Cuando tú a mí me mentías No me engañaste ¡Suscríbete al canal! Te has dejado destrozada y con miedo De volverme a enamorar Con lo que tú me has hecho He intentado de mil formas olvidarte Pero cada que lo intento Se me vienen los recuerdos De cuando fuimos felices Y salíamos por las tardes ¿Cómo olvidarte? Por favor que alguien me diga Para no pensarte Y ya no sentir heridas que me dejaste Cuando tú a mí me mentías No me engañaste No me engañaste No me engañaste